Hola que tal, muy buenas tardes, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición meridiana de 13 Costa Rica Noticias, les recuerdo que nos puede seguir por las diferentes plataformas digitales y nos puede encontrar como 13 Costa Rica Noticias, vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. La ministra de salud dijo mediante un audio enviado por la oficina de prensa de su ministerio que dará su criterio sobre la obligación de vacunas hasta que la comisión le responda el total de sus consultas con bases científicas. La pandemia golpeó con más fuerza a la población educativa con alguna discapacidad, así lo informó el Estado de la Nación. La lenta respuesta de la sala segunda provoca que los usuarios usen herramientas paralelas para obligar a los magistrados a revisar sus casos. En Estados Unidos se abre nuevamente el debate por el uso de armas. Familiares de las víctimas de la mantanza de Texas realizan vigilias para ahorrarlas. En los deportes, Zapriza, Herediano y Cartaginés alistan maletas y se fogueran fuera del país de cara a las semifinales. Iniciamos de inmediato con las informaciones. La ministra de salud, Jocelyn Chacón, negó saturación hospitalaria por COVID-19 en Costa Rica. En un audio enviado por la oficina de prensa del Ministerio de Salud aseguró que ante información falsa que está circulando en diferentes medios de comunicación, no existe saturación en salones o en unidades de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus en el sistema hospitalario. Agregó además que espera el informe de la Comisión de Vacunación para emitir criterios sobre la obligatoriedad. Respecto a las múltiples consultas acerca de la obligatoriedad de las vacunas, les informo que actualmente me encuentro a la espera del total de las respuestas solicitadas a la Comisión Nacional de Vacunación. Eso para poder emitir un criterio correspondiente y respetando la base científica de la Comisión. En cuanto al trámite que se le ha brindado a esta situación en particular, les puedo comentar que del día 10 de mayo, en sesión extraordinaria de la Comisión, se le solicita posterior un documento del que ustedes tienen copia, con una solicitud formal y con cuatro consultas específicas. Posterior a ello, la Comisión responde mediante otro oficio, el 19 de mayo, que no contemple el total de las respuestas ni las consultas planteadas. Ante esta situación y por respeto a la Comisión y respetar sus criterios técnicos, me he abstenido a brindar más declaraciones. Esto hasta no tener un contexto más amplio y real que nos ayude a tomar las mejores decisiones para el país y darle el espacio a ellos para que puedan responder. Es importante también aclarar que este es un gobierno a favor de las vacunas. Todos nosotros tenemos la vacunación completa en los jerarcas y sabemos que vacunarse disminuye la cantidad de muertes y disminuye la cantidad de pacientes que vamos a tener en cuidados intensivos. Los expertos en ciberseguridad esperan que el gobierno tome acciones concretas en cuanto a la legislación vigente para actualizar y así tener herramientas para poder contrarrestar ataques como el que sufre el país desde hace más de un mes. Costa Rica lleva más de un mes de estar bajo ataque cibernético y las autoridades aún trabajan en su contención. Este tipo de ataques son más comunes de lo que se cree. Los expertos comentan que, inclusive antes de la pandemia, ya nuestro país era víctima de ciberataques. Los expertos en seguridad aseguran que Costa Rica está avanzando hacia una realidad digital y como parte de esa realidad también tenemos amenazas. Un grupo de técnicos en ciberseguridad critican la poca acción de la administración anterior hacia las normas que se deberían de aplicar en el país en este campo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien es el rector de la ciberseguridad en Costa Rica en estos momentos, sí llevó hacia adelante algunas iniciativas de fortalecimiento, especialmente las alianzas internacionales, que son importantes. Sin embargo, el proceso del MISIT no puede llegar a un buen puerto sin que exista un robusto compromiso por parte del Ejecutivo y del Legislativo para mejorar las leyes, para mejorar los controles y para designar una entidad competente que pueda llevar esto hacia adelante en los próximos años. En la actualidad ya se presentaron una serie de reformas a la Ley de Protección de Datos debido a que esta legislación está desactualizada desde su emisión. Además, aseguran que hay que cambiar la Agencia de Protección de Datos. Esta dependencia debe de salir del Ministerio de Justicia y conformarse un órgano externo. Pero, ¿en qué etapa del ataque cibernético nos encontramos? Según los expertos, en los últimos días esta amenaza evolucionó. En este momento ya Conti dejó de trabajar, pero esto derivó en pequeños grupos que siguen atacando. Existen los ex-Conti. Sabemos que existirán y estarán otros de sus colaboradores integrados en otros grupos de ataque y ahora, ya que Conti tal vez ha salido de la mira o del ambiente, tenemos otros grupos como Lockpit y como Lazarus que están tomando la posición de ellos. Entonces, la amenaza continúa, continuará y cada vez será más sofisticada, especialmente porque ya Costa Rica está en el mapa de los cibercriminales de alta organización como estos grupos. Los expertos aseguran que en la actualidad en Costa Rica el problema que existe no es técnico, sino más bien político. Y ante la desesperanza por no tener un resultado, los usuarios echan mano de las pocas herramientas que tienen para conseguir que los magistrados atiendan su caso. La más utilizada se llama pronto despacho y con ello los afectados buscan que los altos jueces le den prioridad a su expediente sobre el resto. No obstante, los magistrados señalan que esta herramienta es usada de forma inadecuada y excesiva, lo cual solo perjudica aún más la labor del Tribunal de Casación. Era abril del 2019. Una muchacha cuya identidad se reserva y quien era salonera en un bar de Alajuela, se percata de que está embarazada y se lo notifica a su jefe. Sin embargo, un mes después, él la despide. Ante eso, la joven interpuso la denuncia por despido injustificado ante el juzgado de trabajo de Alajuela en septiembre de ese mismo año. Una vez que fue un despido y que el señor nunca le dio la pancita, ya tenía esos tres, casi cuatro meses, era evidente el estado de embarazo. Presentamos el proceso, fue muy, muy, muy rápido, o sea, el traslado de la demanda, la contestación, fuimos al juicio. Vea que en menos de un año tuvimos la sentencia. Ganó el proceso en primera instancia, pero su ex empleador apeló en noviembre del 2019 y ahí comenzó el martirio. Su caso llegó hasta la segunda en julio del 2020 y desde ese momento no ha tenido respuesta. Como nadie le dio trabajo por estar embarazada y como no obtuvo respuesta de las autoridades, la muchacha se devolvió hacia su natal en Nicaragua a ver si logra sobrevivir con su hijo de ya tres años. La desesperación que vivió esta mujer es la que viven cientos de usuarios que tras meses y años de espera, la resolución de sala segunda no llega. Porque la sala segunda no tiene ningún límite. Los trabajadores, los jueces de primera instancia sí tienen plazo, sí tienen, está definido, pero en casación no lo tienen. Entonces tenemos procesos que tienen más de un año de estar en casación. Digo más de un año para no definir más, porque si me siento a ver uno de ellos, que yo creo que tengo mucho más. Entonces a mí me preocupa la falta de conciencia o la falta de entender de los magistrados de que ellos están dentro de la misma frecuencia, que ellos deben hacer rápido esto, que deben dejar lo que están haciendo para conocer esta clase de asuntos. Es por ello que los usuarios, ya desesperados porque no consiguen tener una respuesta a su caso, buscan herramientas distintas para poder conseguir la respuesta. Una de estas herramientas que utilizan es conocida como pronto despacho, lo cual significa que obligan a los magistrados a que le den prioridad, número uno, a su expediente sobre el resto de los asuntos. Sin embargo, los magistrados indicaron que el uso de esta herramienta es a veces hasta inadecuado, ya que hay expedientes que ingresan a la sala segunda con un pronto despacho. El perjuicio es enorme, ya que hay personas que están esperando justicia desde incluso 2018-2019 y solamente porque un expediente del 2022 ingresa con un pronto despacho, a este se le debe dar prioridad, dejando entonces a los más antiguos aún esperando. Esa es una herramienta legal de la que yo me atrevería a decir que está haciéndose un uso indebido. Un uso indebido, ¿por qué? Porque es una forma de pasar, superar por los efectos que tiene, superar el tiempo de respuesta que se le debe dar a otro usuario. Entonces, si usted tiene un asunto, para ponerle un ejemplo, que entró a la sala en noviembre del año pasado, y ese asunto entró, pero resulta que entró en el mes de enero, de febrero de este año, otro de otro usuario, y ese usuario nos pone un pronto despacho con las consecuencias que esto tiene, en alguna medida, o estamos hasta replanteándonos ese tema en las mismas salas, de que es un abuso, y entonces hace que por las consecuencias que tienen, tratemos de darles, se le da prioridad, con respecto al que entró en noviembre. Por ello, el magistrado Jorge Olaso considera que se debe delimitar el uso que se le da, porque no se puede tener esa herramienta por la libre. Un aspecto importante sería delimitar de alguna forma ese pronto despacho, porque fue algo que se introdujo, nosotros entramos en emergencia en el 2017, se introdujo en el 2018, con el Código Procesal Civil de 2018, un año después, entonces ya teníamos gestión de pronto despacho, y ya las tenemos diariamente, que ven en esa situación, entonces, eso es para que, creo yo que es importante que se entienda, que no solo es, uno piensa, bueno, es que los de 2020 tienen que salir, no, yo tengo 2022, que puede venir con un pronto despacho ya, que ingresa a la sala, pero ya viene con una solicitud, entonces el magistrado o la magistrada, tiene que solventar eso. Entonces, el gran circulante que hay en la sala, aunado a los prontos despachos que les ingresan, provoca un retardo en expedientes mucho más antiguos, y esos usuarios se quejan entre la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, por el retraso. Según las estadísticas de ese departamento, de julio del 2017 a la fecha, los usuarios han presentado 407 quejas, de ese total, un 97% tiene que ver con los excesivos tiempos de respuesta. Para la persona usuaria importa su caso, a la persona usuaria no le está, no está pensando en que si la magistrada Varela tiene mucho o poco trabajo, no, la persona usuaria está pensando en su caso y tiene derecho, porque puede estar ocurriendo, puede ser un asunto de pensión, por ejemplo, la persona esté muy mal y no tiene ingresos, puede ser un asunto que una persona se quedó sin trabajo, tiene una familia que mantener, y esa familia, y que no encuentra el trabajo, y está a la expectativa de qué va a pasar. en su caso. Entonces, esta materia es demasiado sensible. Trabajar en esta materia, tenemos que tener muy claro este panorama, que la persona usuaria necesita respuestas prontas. Lo que más preocupa tanto a abogados laborales como a los usuarios, es que pese a que hay un claro atraso en los procesos que están en la sala, no hay una forma de presionar a los magistrados. Fundamos más de los medios de comunicación. Tenemos eso, más bien nosotros evaluamos a todo el resto del sistema, ¿verdad? Lo que sí somos objeto es de, digamos, de auditorías, eso sí, estamos expuestos, con frecuencia se nos hacen auditorías. Justamente sobre eso, el Poder Judicial confirmó que la última auditoría judicial que se realizó fue recientemente, pero su informe estaba en redacción al momento en el que sale este reportaje, por lo que se desconoce sus observaciones. Mañana, en la última entrega, se hablará sobre eventuales cambios que se podrían hacer a la reforma procesal laboral para lograr descongestionar a la Sala Segunda, así como el impacto que ésta ha tenido también sobre juzgados y tribunales de trabajo. El presidente de la República terminó su gira por Suiza luego de dos días de participación en el Foro Económico Mundial. El mandatario aseguró que logró representantes de empresas visiten Costa Rica en los próximos días. Para analizar posibles inversiones, el periodista Roger Espinosa nos amplía los detalles. Adelante, Roger, buenas tardes. Gracias, Ana Marta. Un saludo para usted y para todos los televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Y es que el presidente cataloga esa gira por Davos, Suiza, como muy provechosa debido a ese montón de encuentros, podríamos decir, que tuvo durante estos días con diferentes empresarios, con diferentes representantes de empresas transnacionales importantes que no están en el país, pero además también conversó con empresas que ya hay operaciones en nuestro territorio nacional. Entonces, es importante comentar que este tipo de foros sirven para que el país pueda atraer inversión extranjera y que pueda generar empleos y, como decía el presidente en estos días recién pasados, de muy buenos ingresos para los costarricenses. Veamos esta información que les preparamos con respecto a este tema. Luego de dos días, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, finalizó su participación en el Foro Económico Mundial. El formato de este foro fue de reuniones semiformales que permitieron a las autoridades de gobierno establecer un diálogo abierto entre los jefes de Estado, cancilleres y ministros de comercio exterior de las naciones que forman parte de ese encuentro. Durante la gira en el continente europeo, no solamente se realizaron reuniones con empresas que potencialmente podrían llegar al país, sino que también hubo encuentros con representantes de empresas que ya están posicionadas en suelo costarricense para fortalecer relaciones bilaterales. Mire, yo vine a Suiza a servir al pueblo de Costa Rica. ¿Cómo? Trayendo inversión, empleo, posicionando la marca Costa Rica como una marca de valor internacional, a la cual las empresas más grandes y prestigiosas del mundo deben asociar sus nombres. Así es que, muy satisfecho. Tenemos resultados concretos. Al menos tres CEOs visitarán Costa Rica en los próximos dos o tres meses y yo me comprometí a atenderlos personalmente. Además, este 25 de mayo se cumplió un año desde que Costa Rica se convirtió en el miembro número 38 de la OCDE, siendo el único país centroamericano y cuarto país latinoamericano en lograr esto. La membresía de Costa Rica en esta organización es un reconocimiento internacional a su compromiso por impulsar una agenda reformista para la mejora continua de sus políticas públicas en línea con las mejores prácticas internacionales. La OCDE es un compañero, un compañero para Costa Rica, para continuar mejorándonos, para vernos en el espejo y hacer los ajustes en materia de política pública donde tenemos desafíos importantes. Pero también es un espacio para que Costa Rica ejerza su liderazgo y pueda compartir sus experiencias positivas en materia de protección al medio ambiente, inversión, comercio, etc. ¿Pero qué dicen los expertos en economía con respecto a lo dicho por el presidente en el Foro Económico Mundial cuando aseguró que la casa no está en orden? El gobierno debe procurar darle las condiciones necesarias a las empresas para que se establezcan en nuestro país. Hay que generarlo de manera paralela. El reto del presidente es generar esa confianza y que estos inversionistas se sientan, digamos, confiados, entendiendo que hay que mantener el tema del respeto de la parte ambiental, la parte laboral y también que este es un país que tiene la gente el derecho a crear sus sindicatos. Sin embargo, no en todas lo puede hacer. Para las autoridades de gobierno, esta gira por el continente europeo fue bastante provechosa en cuanto a estrechar lazos de comercio. Ya para finalizar, bueno, solamente comentar que, como dicen los especialistas, el presidente de la República debe garantizar las mejores condiciones para las empresas internacionales para que así puedan venir a nuestro país a invertir y a generar empleos de muy buena calidad y con muy buena remuneración. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para 13 de Costa Rica. Noticias. Buenas tardes, Roger. Gracias por la información. El comercio ilícito en Costa Rica creció más de un billón de colones en el 2021, lo que representa un aumento del 48% y un equivalente al 2,6% del PIB. Incluso esta acción le quitó al Ministerio de Hacienda ingresos por 134 mil millones de colones. La periodista Katia Meneses nos amplía. Adelante, Katia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Esta mañana en una actividad que realizó la Cámara de Comercio de Costa Rica señalaron que el comercio ilícito ha aumentado en nuestro país. Esto quiere decir que pasó de 700 mil millones de colones a más de un billón de colones, siendo los licores, los cigarrillos y la lotería ilegal los que más se presentan en nuestro país. Sobre este tema conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, don Julio Castilla, quien señaló que el gobierno tiene algunas prioridades. El gobierno de Costa Rica nos ha hecho que tiene tres prioridades. Uno, más y mejor empleo. El segundo que nos habla es bajar el costo de la vida. Y tres, atacar la corrupción. Hoy hemos visto, y pongamos tres ejemplos, el caso del licor, de los cigarros y la lotería, cómo el comercio ilícito está afectando esas tres áreas. Tenemos una mayor corrupción, tenemos un mayor costo de la vida por la salud, lo que implica comprar productos que al final me están afectando mi salud, porque no son y no cumplen con las normas y los están desde calidad mundial. Y la mayor empleabilidad estamos perdiendo porque la gente está yendo a la informalidad. Y al tener más impuestos, y ese es el mensaje que siempre le hemos dicho al gobierno del Poder Ejecutivo, ojo, más impuestos implica más informalidad, mayor contrabando, mayor corrupción. Sobre este mismo tema, veamos parte de la explicación que dio esta mañana don Jairo Mena, quien es el director ejecutivo del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Nosotros, teóricamente, lo hemos dividido en comercio ilícito de bienes y servicios. Dentro de los bienes tenemos todo lo que conlleva el contrabando, lo que entra por las fronteras porosas del país, todo lo que es defraudación aduanera, que este sí entra por las aduanas del país disfrazado. Hay que entender que hay una gran diferencia entre ambos. Luego tenemos todo lo que conlleva el robo de mercadería, que se roban contenedores y llegan al mercado de alguna u otra forma. Y también todo lo que tiene que ver con piratería y falsificación. Por supuesto que en 13 Costa Rica Televisión conversamos con algunos de los costarricenses para conocer su sentir y esto fue lo que nos dijeron. Antes la gente compraba. Ahora espera que salga el número a las cuatro de la tarde para ver qué compra. Y se ve mucho, mucha venta de cigarrillos y lo mismo de esas cosas ilegales. Es malo, malo porque eso facilita incrementar más a la juventud, a ese vicio. Muy mal para su salud, muy mal para la economía y muy mal para todos. Principalmente para la salud, que sea de contrabando o sea de aquí, está mal. Entre algunas de las recomendaciones que hicieron en la Cámara de Comercio para poder minimizar o erradicar el comercio ilícito, está utilizar miembros de la Fuerza Pública para poder reforzar la Policía Fiscal y también desarrollar una campaña educativa. A través de la información, regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Perfecto, Katia, muchas gracias por la información. Al ser las 12 con 29 minutos, vamos a hacer una pausa, pero quédese que en seguida regresamos con más noticias. Dios, este bus que no pasa. Y va para el trabajo. Sí, ni me diga. Y me toca ir súper lejos, además. A mí me ha ido bien. Abrieron un nuevo supermercado y eso es una salvada. Me queda cerca ir a trabajar. Somos el INEC, la principal fuente para saber cómo está el empleo en Costa Rica. Y eso lo logramos con los datos que usted nos proporciona. Ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos la fuente para saber cómo está usted. La costumbre de la zona de los santos de velar a los familiares en sus casas y varios documentales sobre las esferas indígenas. Es lo que nos ofrece dominio documental. El jueves a las 10 de la noche, el viernes a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Visite Popular Pensiones desde la palma de su mano. Por medio de nuestros canales digitales, www.popularpensiones.fi.cr o en nuestra app. Puede gestionar el retiro de sus fondos, solicitar una cita para atenderle de manera virtual o presencial y realizar todas sus gestiones desde cualquier lugar. Disfrute de su comodidad con Popular Pensiones. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Vamos de inmediato a ver el tipo de cambio para este jueves 26 de mayo. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 676 colones con 6 céntimos, mientras que la venta en 681 colones con 81 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El INEX se prepara para el próximo Censo de Población y Vivienda. Conozca más detalles en la siguiente cápsula. El próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, por efectuarse del 8 al 28 de junio, permitirá autocompletar el cuestionario. Se trata de la modalidad de autocenso, que aplica solamente cuando en la casa no se encuentre ningún informante al momento que el censista la visita. El censista intentará varias veces localizar a los habitantes de la vivienda y si no tiene éxito, dejará su información de contacto y además generará un código especial y único para esa vivienda y lo dejará escrito en una boleta oficial con las instrucciones para ingresar al sitio web del autocenso. A través del app Censista, el personal de campo llevará control de las residencias que completan exitosamente el cuestionario, sea de manera presencial o mediante el autocenso. Luego de una consulta pública que se realizará en los próximos días en Arecep, se podría presentar un nuevo aumento en el precio de los combustibles de hasta 104 colones en la gasolina super, 91 colones en la regular y 104 colones en el diésel. La autoridad reguladora de los servicios públicos Arecep informó que tiene dos procesos relacionados con los precios de los combustibles. El primero es un incremento en el precio cuyas posiciones se deben presentar hasta el 1 de junio. En este, los costos superarán los 1.000 colones por litro. Esto quiere decir que la gasolina super pasará de 958 colones a 1.062 colones. La regular de 933 a 1.024 colones y el diésel de 908 colones a 1.012 colones. Los ajustes extraordinarios de combustibles que se tramitan cada mes son específicamente para cubrir la factura petrolera, es decir, es para cubrir los costos asociados a la importación de combustibles que hace Recope. En segundo lugar, que la información regulatoria requerida para hacer los cálculos es aportada por Recope, precisamente porque ellos no solamente tienen el monopolio de importación y distribución de combustibles, sino que son ellos los que tienen la información de costos y gastos asociados a esas importaciones. En tercer lugar, que la reciente decisión de Recope de solo remitir la información para que sea la autoridad reguladora la que prepare el informe, desafortunadamente no altera en nada el resultado del ajuste que corresponde aplicar. En el mes de mayo, todo el mundo continúa enfrentando una situación compleja que se explica por el impacto que ha tenido la guerra en los mercados energéticos. Posteriormente se realizará otro trámite con una disminución en los precios de los combustibles según la metodología, que se realizará el próximo 10 de junio. Un precio propuesto para R95 de 923 colones, lo cual generaría una diferencia de 20, disminuiría 28 colones. Para R91 el precio propuesto de 900 colones, lo cual generaría una disminución de 27 colones. Para el diésel un precio propuesto de 860 colones, con una disminución de 43 colones. Y así para los demás productos, los cuales generarían una disminución en la mayoría de los precios, con excepción del queroseno y el abgas. En la audiencia del aumento del precio de los combustibles, hay tiempo de presentar los documentos por escrito por parte de los ciudadanos que están a favor o en contra del aumento, hasta el 1 de junio. Las personas jurídicas que presenten posiciones deben hacerlo mediante un representante legal y aportar una certificación de la personería jurídica vigente. Los precios del petróleo se han mantenido arriba de los 100 dólares, entre otras razones porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más Rusia, han aumentado la producción mensualmente en solo 400 mil barriles por día. Un 42% de los estudiantes con algún tipo de discapacidad requirió mucha ayuda de sus madres para realizar los trabajos escolares durante la pandemia de la COVID-19. Así lo reveló una encuesta realizada por el Estado de la Nación. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona en Condición de Discapacidad, es decir, este 27 de mayo, el Estado de la Educación mostró que esta población en situación de discapacidad o con barreras de aprendizaje fue la más afectada durante la pandemia a nivel educativo. El estudio reflejó que un 42% del estudiantado en condición de discapacidad requería bastante o mucha ayuda para realizar los trabajos que le enviaron en la escuela y un 72% de las familias realizaron una alta valoración del apoyo otorgado por los profesores. Una consulta realizada a 1.318 familias beneficiarios del Programa de Ayudas Técnicas del Ministerio de Educación Pública para el octavo informe del Estado de la Educación encontró que el desarrollo de su aprendizaje a distancia enfrentó los siguientes obstáculos. En primer lugar, los hogares de estas familias tienen bajos índices de capital cultural, es decir, carecen de libros, no cuentan con espacios tranquilos para realizar sus labores de estudio, no poseen recursos tecnológicos y tienen baja calidad de conexión a internet o del todo no cuentan con ella. Otro hallazgo es que el 90% de las familias afirmó que fueron el principal soporte para los menores, mientras que las madres desplazaron sus trabajos domésticos y asignaciones laborales para priorizar el aprendizaje de sus hijos. Sabemos que los estudiantes con discapacidad requieren de apoyos para poder lograr una inserción real y una educación verdaderamente inclusiva que no sea exigente para ellos. Y en el caso de las madres, por supuesto, hay una situación que no es ajena a nosotros, que es precisamente el binomio pobreza y discapacidad, que claramente perjudica en mayor medida a las mujeres por un rol que siempre han asumido como cuidadoras y eso es, digamos, dentro de un estado androcentrista, una situación que afecta a la mujer principalmente. La investigación señala que el 41% de las madres reportó tener primaria completa o incompleta, aspecto que dificultó el apoyo educativo que podrían brindar. Además, señala que los estudiantes con discapacidad provienen de hogares con bajos índices de capital cultural. Esto significa que carecen de libros, espacios tranquilos para estudiar recursos tecnológicos y conectividad a Internet. 12 con 39 minutos, vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida regresamos con más de 13 Costa Rica Noticias. 12 con 39 minutos, vamos a hacer una nueva pausa, Cine en Cortos, el jueves 26 de mayo a las 4 de la tarde y 9 de la noche y el 29 a las 11 de la mañana, aquí en 13 Costa Rica Televisión. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pagó una cuota más baja. En aquella emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para empezar nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Adquirir un celular de dudosa procedencia no es smart. SUTEL ha desarrollado la Plataforma de Validación de Celulares PBC, un sistema que detecta e impide la conexión de celulares irregulares a las redes móviles del país. Contar con un celular adquirido de manera lícita o sin alteraciones realizadas por terceros, asegura el acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Superintendencia de Telecomunicaciones. Infórmese en www.sutel.go.cr Vamos de inmediato al ámbito internacional. La tragedia ocurrida en una escuela en Texas revive el eterno debate por el control de armas en Estados Unidos en la comunidad afectada. Los familiares y amigos de las víctimas lo recordaron mediante una vigilia. Dolor y conmoción en la ciudad de Ubalde, en el estado de Texas, donde unas mil personas se reunieron en una vigilia de oración tras la masacre escolar en la que murieron 19 niños y dos profesoras. El atacante, un hombre de 18 años armado con un rifle de asalto comprado legalmente, dejó además 17 heridos. La tragedia que plantea el eterno problema del control de las armas en Estados Unidos ha conmocionado a esta pequeña ciudad de 16.000 habitantes, la mayoría de ellos hispanos. El presidente Biden visitará Texas en los próximos días para reunirse con los familiares de las víctimas. La idea de que un joven de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar armas de guerra diseñadas y comercializadas para matar es, en mi opinión, un error, una forma de violación del sentido común. ¿Dónde está el valor necesario para enfrentarse a un grupo de presión tan poderoso? Estamos aquí hoy con el mismo propósito, unirnos, decir basta y actuar. Debemos hacerlo, insistió Biden. El autor del tiroteo, Salvador Ramos, que fue abatido por la policía, no tenía antecedentes penales ni problemas psicológicos conocidos. Ramos, un fanático de las armas, disparó a su abuela de 66 años en la cara antes del tiroteo. Esta, aunque gravemente herida, logró alertar a la policía. El atacante, además, publicó en su cuenta de Facebook minutos antes de la masacre que su objetivo era atacar la escuela, a la que fue con un chaleco, antibalas y un rifle semiautomático AR-15. Según estima el diario The New York Times, entre 10 y 12 millones de estas armas están distribuidas en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad con Estados Unidos, recordando que la mayoría de las víctimas eran hispanos. Nos duele mucho que haya estas desgracias. Baste ver los apellidos. Son hijos o nietos mexicanos. Y siempre en este tema, la tía de una de las menores asesinada en la masacre en la Escuela Rob recordó las cualidades de la menor. Este es el testimonio de Siri Arizmendi, tía de una de las niñas víctimas del tiroteo en la Escuela Rob de Ubalde, en Texas. Nos muestra en su teléfono la fotografía de su difunta sobrina, Eliana García, de 10 años. Soy maestra, doy clases en flores en quinto y sexto curso. Estábamos en el colegio y nos enteramos de lo ocurrido por teléfono, ya fuera por las noticias o por Facebook. Así nos enteramos de la tragedia. No supimos que mi sobrina había muerto hasta la noche, hasta las once y media. Fue entonces cuando nos lo confirmaron. Eliana era una niña muy alegre y muy extrovertida. Le encantaba bailar y hacer deporte. Quería mucho a su familia. Era muy linda, cuenta Siri Arizmendi, con rabia y entre lágrimas. No sé cómo la gente puede vender ese tipo de armas a un chico de 18 años. ¿Para qué la va a usar si no es con ese propósito? Se pregunta con rabia esta profesora. Su sobrina de 10 años perdió la vida en la escuela Rob de Ubalde, en el tiroteo en el que murieron 19 niños y dos maestras, y que una vez más sacude a Estados Unidos. Y en otros temas, pero siempre a nivel internacional, la viruela del mono sigue propagándose y ya se registra en 18 países. Con brotes en unos 18 países y cerca de 150 infecciones, la situación de la viruela del mono sigue siendo preocupante, al no seguir los patrones habituales según la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido, Portugal y España han detectado varias decenas de casos de esta enfermedad endémica del oeste de África, especialmente entre la comunidad homosexual. Es el primer desafío para la nueva ministra francesa de Sanidad, Brigitte Bourguignon. Hay que decir que esta enfermedad es mayoritariamente benigna. Los casos registrados han sido aislados en sus casas como medida de protección. Desde el Ministerio de Sanidad y de la Prevención, se recomienda aislar los casos para no propagar la enfermedad, que se atenúa en dos o tres semanas, declaró la ministra en el Instituto Pasteur para hablar de los siete casos confirmados en Francia. Mientras, en Suiza, los laboratorios Roche han desarrollado varios test para detectar el virus de la viruela del mono. En España, Sanidad ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea para hacer frente al brote. Los casos diagnosticados ascienden de momento a 59. Zaprisa, Herediano y Cartaginés alistan maletas y se foguearán fuera del país de cara a las semifinales. Esto y más en la sección deportiva. Este y todos los sábados por Radio Nacional Memorias del Ayer Un recorrido por los éxitos de la música de antaño 4 de la tarde Repetición domingos, 8 de la noche Memorias del Ayer por los 101.5 FM